La victoria está en nuestras manos. Locktime les da la bienvenida al Dakar 2011. Ginta etapa hoy para los pilotos del Dakar, entre Calama e Iquique. Les espera una especial completa de 423 kilómetros en la que tendrán que adaptarse a diferentes terrenos. Tras recorrer pistas pedregosas en el inicio de la etapa, los corredores deberán atravesar un salar, antes de enfrentarse a un fuera de pista muy abierto de unos 100 kilómetros y completar el día con la bajada de Iquique, que tiene un desnivel medio del 32%. Seguro que hoy no se aburren. El primero en tomar la salida vuelve a ser Marc Coma, y el español va a sufrir un inicio de etapa de auténtica pesadilla. Tras una caída en el kilómetro 80, se verá obligado a bajarse 11 kilómetros después para reparar su máquina, una parada que le hará perder casi 10 minutos. En el primer control de paso, se pone en cabeza el chileno chaleco López, seguido de cerca por los franceses Olivier Pan y Cyril Depré. Marc Coma, con mucho retraso, pierde más de 8 minutos respecto a López. A lomos de su Yamaha, Olivier Pan ha estado en el ajo desde el inicio de la semana, pero esta vez le espera un golpe de mala fortuna. En el kilómetro 231 de la especial, el galo dice adiós a este Dakar 2011. Pan se ha roto la muñeca tras una desafortunada caída. A diferencia de los días precedentes, la etapa de hoy está muy abierta. Al paso del segundo control, en el kilómetro 259, Franz Verheben de BMW se hace con el mejor crono. Pero al final de la etapa, la victoria será para otro piloto de BMW. Tras las deliberaciones de los comisarios de carrera, el luso Paulo González se queda con los laureles en Quique. En la general, Marc Coma conserva su liderato por delante de Cyril Depré. Por el contrario, en la categoría de coches no hay muchos cambios en la jerarquía. Carlos Sainz, Nanser Alatilla y Stefan Peterhansel siguen un día más llevando la voz cantante en este Dakar 2011. Como en los días anteriores, los tres favoritos han dominado la jornada de principio a fin. Será Peterhansel el primero en desmarcarse, consiguiendo el mejor tiempo en el primer control, con más de cuatro minutos sobre sus inmediatos proseguidores, Alatilla y Sainz. La jornada se presenta bien para el galo. Todo sigue igual en el segundo control de paso. Peterhansel sigue lanzado hacia la victoria de la especial, aunque Alatilla recupera algo de terreno y la distancia entre ambos se ve reducida a dos minutos y treinta segundos. Al final, gran jornada para BMW, que tras la victoria de González en motos, se alza también con su primera victoria en coches en este Dakar 2011 de la mano de Stefan Peterhansel. Le siguen en la línea de llegada Nasser Alatilla y Carlos Sainz, que mantiene su hegemonía en la clasificación general, pese a haber reducido su ventaja a solo dos minutos y veintiséis segundos sobre Peterhansel. El francés, por su parte, recupera la segunda plaza, siete segundos por delante de Alatilla. ¡Gracias!